El Carbón es una roca combustible compuesta de materia vegetal consolidada y carbonizada. Pa, ¿podemos hablar? Sí, necesitas hijos, hijos, necesitas dinero. También gracias a Dardo nos salvamos, ¿verdad? No, mi amor, mira, yo te salvaría del más terrible de los crímenes, aunque el crimen más terrible fue haberme robado el corazón. ¡Pipi! Oh, Dios. Yo también te quería agradecer por haberme liberado de esos abusadores de cuarga. Me amore, déjame, déjame. Estás loco. ¿Por qué me río? Yo siempre me llamaba ¿No lo viste? No lo puede ser ¿Por qué me río?